... Esta mañana recordábamos cuando hace algunos años se había registrado este fenómeno de las amenazas de bomba en las escuelas. Era prácticamente todos los días una o dos amenazas, los bomberos trabajando en distintos establecimientos, por supuesto todas eran falsas. Sí, lo que pasa es que más allá de que ese fenómeno ya pasó, hay causas judiciales que se iniciaron, porque a partir de cada denuncia falsa, se genera todo un operativo con policía, bomberos, brigadantes explosivos, que tiene que acudir a las escuelas, más allá de que se presuma que puede ser falsa, porque tampoco pueden dejarlo al azar y que realmente sea una amenaza cierta. Y ese operativo tiene un costo. Un costo que es elevado, y también son elevadas las multas, las sanciones para aquellos padres que se corroboren, sus hijos hicieron algún llamado en este sentido. Y decimos sus hijos porque en el 99% de los casos quienes llaman son los chicos haciendo una broma o para zafar de alguna prueba porque hay que evacuar el colegio. Y las consecuencias luego son graves, y esto lo tienen que saber los chicos y los padres. Bueno, este año se produjo la primera sanción judicial a un padre, después de que se modificara la ley y fueran responsables civiles los padres por el accionar de sus hijos, de 60.000 pesos más tareas comunitarias para el papá de ese chico que hizo una amenaza falsa en Morón, dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero hay datos para ir conociendo cuál es la situación en la provincia con estas causas. Bueno, hay en estos momentos mil causas en la provincia de Buenos Aires por amenazas de bomba, en la cual están implicados los padres de los menores. O sea, el menor es el que llama, pero el responsable legal por esa llamada es el padre que tiene que enfrentar a la justicia. Más datos, para entender un poco la situación que se da en la provincia de Buenos Aires, son mil causas iniciadas, mil. Hay un montón, ¿sí? Recién se llegó a la primera sanción, pero hay varias causas que podrían llegar a sanción. De hecho, hay causas que se iniciaron aquí en Bahía Blanca, más allá de que en los últimos dos años viene tranquila la cosa. Han reflexionado los chicos. Sí, bueno, genera todo esto. Vamos a conocer más datos para entender un poco los costos, ¿sí? La mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos son menores de edad. En algunos casos, edades jóvenes de 18 años que ya están finalizando el secundario, ya los mayores responden por sí solos. Los menores de edad, bueno, penalmente no pueden ser juzgados porque son menores de edad. Pero en la justicia civil, los que deben responder son los padres. Con estos costos elevados. Vos hablabas de 60 mil pesos. Sí, vamos a conocer algún dato más porque 60 mil es el piso. Opa. Bueno, causas judiciales, los que maneja la Procuración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, los datos que hay son del 2016 a 2017, las amenazas de bomba aumentaron un 695%. Se registraron en 2017 3.800 denuncias falsas por amenaza de bomba en colegios en la Provincia de Buenos Aires. Todavía no se dieron a conocer de Procuración, porque se están analizando todos esos datos, los datos oficiales del 2018. Pero sí se sabe que solo en el primer trimestre hubo 1.368 denuncias falsas, por lo que se supone que el número va a ser mayor aún que el del 2017. Esto despertó preocupación en las autoridades de la provincia que reclamaron penas más duras, por eso hubo una modificación y por eso hay penas duras, desde lo económico, a los padres de los chicos para tratar de frenar a esto. Porque se daba el caso, por ejemplo, hay 3 municipios de la Provincia de Buenos Aires que tenían muchas denuncias falsas. Era Morón, justamente donde se dio la primera sanción, La Plata y Berizo, donde había hasta 3 o 4 llamados falsos por día. Bueno, aquí en Valladolid se vivió hace algunos años y fue realmente impactante porque llegó un punto en que los bomberos tenían que concurrir cada mañana a 4 o 5 establecimientos en todos los casos por denuncias falsas. Y esto, como vos decías, genera un costo, malestar, se destinan efectivos y esfuerzos cuando podrían destinarse a otras cosas. Por eso los chicos tienen que entender que no es una broma. Bueno, y si no se entiende desde el Consejo, se entiende desde el bolsillo. Y vos fijate, 60.000 pesos es la multa base. A partir de ahí, más. Lo mínimo son 60.000 pesos. Después depende del juez lo que determine. Y ni hablar si es reincidente. Y si es reincidente vamos a conocer un caso que te va a llamar muchísimo la atención. ¿Por qué 60.000 pesos? Porque es lo que implica el costo del movimiento de policía, bomberos, antieplosivos, ambulancias, todo el operativo que se tiene que hacer, evacuar la escuela, mover, cortar las calles, mover gente de tránsito. Es decir, todo un operativo que se tiene que hacer por prevención, por si efectivamente hay una bomba, y bueno, todo eso tiene un costo. 60.000 es el piso. De ahí en más, la primera sanción legal fue de 60.000 pesos. Pero hay un caso que podría llegar en breve a una sanción, que es el siguiente dato, y ahí se van a asustar ustedes cuando vean el número que tiene este joven que fue reincidente. Un joven que tuvo más de 30 amenazas él solo. Él solo llamó más de 30 veces para realizar amenazas de bomba en su colegio. Bueno, la multa en este caso todavía no está el fallo judicial, pero la pena pedida por la Fiscalía de Estado, que se presenta como particular damnificado, es 2 millones de pesos para el padre de este menor reincidente. Qué lindo, ¿no? Qué contento de estar el padre con el nene. Es feliz, feliz. Bueno, mejor estudiar, ¿no? Más de 30 amenazas. Pero una amenaza puede implicar una multa de 60.000 pesos. Es el mínimo. Para tener en cuenta duras multas, duras sanciones, para evitar que esta situación se siga repitiendo. ¿Qué pasa en Bahía? ¿Avanzan las causas? ¿Cuál es la situación en nuestra ciudad? Matías Aguirre está en tribunales. Matías, ¿cómo estás? Agustín, Marcos, buenos días, buenas tardes. Exactamente, en Bahía, algo mencionaban ustedes, no está dentro de las localidades de la provincia donde más se realizan denuncias. Y es verdad que en los últimos años ha caído bastante el número. Pero ha habido amenazas. No en este 2019. En estos cinco meses que llevamos, no ha habido ningún tipo de denuncia y no hay ninguna causa que se esté investigando. Pero sí en los dos años anteriores, 2017 y 2018. En cuanto al 2017, en escuelas hay cinco causas por amenaza de bomba. En el 2018 hay siete causas que se están investigando por amenaza de bomba. Hay que tener en cuenta que algunas de estas causas, hay por ejemplo una en Tres Arroyos, una en Monte, en Sierra de la Ventana, en Punta Alta. ¿Por qué? Porque forma parte del distrito que abarca la Fiscalía General de aquí de Bahía Blanca. La mayoría han sido archivadas en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las denuncias son menores de edad los que realizan las amenazas y como bien mencionaban ustedes, no pueden ser juzgados penalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando se archiva la causa por este motivo de minoridad, por parte de quienes llaman y amenazan con que hay una bomba de los establecimientos educativos, por otro lado, corre una causa civil. La causa civil la lleva a cargo la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, que es quien defiende el patrimonio de justamente el Estado. Lo que hace la Fiscalía es investigar la causa, ver los gastos que se ocasionó o que le ocasionaron al Estado por estas amenazas falsas y luego, como bien mencionaban ustedes, hacen cargo a los padres de estos menores. Pero bueno, en concreto, las causas que están aquí en Bahía Blanca, penalmente hablando, la mayoría han sido archivadas. Algunas todavía están en curso y se están investigando porque puede pasar que alguno, que otro alumno que haya llamado sea ya mayor de edad y sea juzgado como mayor de edad, pero la mayoría no es así. Queda resolver, por supuesto, en lo civil, la respuesta que van a tener que dar los padres ante el Estado debido a estas travesuras, si se puede llamarlas así, de los chicos en las escuelas de Bahía. Sí, travesuras costosas, con multas desde los 60.000 pesos. Esto es lo que tiene que ver con la cuestión judicial y particularmente con la justicia civil. Pero también, Matías, tuviste la chance de hablar con autoridades escolares de nuestra ciudad. Sí, exactamente. Hablamos con quien está a cargo de la Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca, con Inés Petris, para ver cómo venía el panorama. ¿Por qué? Por supuesto, dentro de lo que es el Distrito de Educación de Bahía Blanca, quien lleva las denuncias a primera instancia es justamente la gente que está a cargo de la educación. Hablamos con ella para ver cómo venían los últimos años, si realmente había bajado ese número y cómo se había logrado, cómo se había trabajado desde el Distrito de Educación para poder hacer entender a los chicos que no era una travesura, no era sólo poder zafar de un examen, sino que abarcaba cosas mucho más importantes. Bien, si te parece, la escuchamos. Cuando hay una amenaza de bomba, se pone en funcionamiento todo un protocolo por la seguridad, obviamente, de los alumnos, de los docentes que están en el servicio y de los lugares aledaños. Hay corte de calle, viene la brigada, bueno, se establece todo un sistema de seguridad. Eso tiene un costo, no es gratuito. Ese costo, lo que la justicia ha evidenciado, que carga mucho a nosotros mismos, que es nuestro presupuesto. La culpa, obviamente, el que paga es el padre, ¿por qué? Porque el chico es menor de edad y el que tiene la tutoría es el papá. Esto, yo no tengo registro de casos últimamente en Bahía Blanca, por lo menos no me lo han informado a mí, pero sí lo que se ha detectado es que no hay casos en Bahía Blanca, por lo menos en estos dos últimos años que estoy yo a cargo del Distrito. No es solamente por el protocolo y salir de la escuela y ese momento de confusión, sino por todo lo otro que no se atiende. Porque que venga una ambulancia a una escuela por esta situación, que no es cierta, dejar de atender a un herido, a un accidente, es grave, porque se desatiende a la vida en otros sentidos. Esto se estuvo trabajando mucho, se estuvo trabajando con los alumnos, con los centros de estudiantes y con las familias. Entonces, evidentemente ha resultado porque no es lo que nos ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!